La Ocha.info Es una campaña que se va a iniciar a nivel de toda España, a todas las plataformas. Vamos a iniciar una campaña para conseguir que en el Congreso de los Diputados, dado que en las últimas elecciones hubo cambio y hubo movimiento, para conseguir que se apruebe una ley de vivienda, una ley de vivienda que garantice realmente que todas las familias puedan tener un techo digno, que permita la adopción en pago retroactiva, que permita que los alquileres se regulen de una manera que hablemos de precios razonables y asequibles, la paralización de todos los desahucios, acabar con los casos de pobreza energética y que las administraciones públicas se pongan las pilas para conseguir vivienda pública, vivienda para todos los ciudadanos y ciudadanas. Empezamos hoy aquí con esta acción que lo que hemos hecho es trasladar. Hoy al Ayuntamiento de Iruña, pero lo hemos hecho con todos los ayuntamientos de Nafarroa, una moción para que se aprueben sus correspondientes plenos, en el que pedimos precisamente esto, el apoyo a estos cinco puntos a la ley de vivienda de la PA. Continuaremos la semana que viene con otra acción el día 5 de abril en el Parlamento. Esta vez instaremos a los parlamentarios para que den un toque a sus colegas de Madrid para que apoyen y aprueben esta ley y terminaremos el 26 de abril con una maní a las 7 de la tarde en la Plaza de Toros, que esperamos que la asistencia sea grande. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!